El altar tiene que estar encendido. Dios te bendiga. Gracias por ser parte de este canal y deleitarte en el altar de oración. Usted y yo representamos ese altar que tiene que consagrarse, que tiene que ser lleno de la presencia del amado, que tiene que estar buscando el fuego, la llenura del Espíritu Santo, que necesitamos consagrarnos y humillarnos ante la presencia del Todopoderoso, que tenemos que ser revestidos y estar conectados con el Padre. Que la chequina de Jehová, la presencia, los ángeles del Eterno estén sobre vosotros. Que el Espíritu Divino nos guíe a toda verdad y a toda justicia. Que nos guarde de falso mensaje, de falsa doctrina, de toda persona que se ha desviado o de toda persona que tiene mala inclinación. En el nombre de Jesús. Gracias Padre.